Tres consejos para cuidar a las mascotas durante una erupción del volcán Popocatépetl. Cuando un volcán hace erupción, existe la posibilidad de la caída de cenizas en los alrededores, la cual puede causar problemas respiratorios y oculares en las mascotas. Por esta razón, nos parece muy importante compartirte estos tres consejos para que puedas proteger a tus animales de compañía durante una erupción del llamado don Goyo, el cual se mantiene activo cada cierto tiempo. Número 1. Mantén la calma y prepárate con anticipación. Es importante que en todo momento te mantengas tranquilo y al pendiente de los planes de contingencia y las recomendaciones que emiten las autoridades locales, las cuales suelen incluir la creación de refugios temporales y la designación de zonas seguras para la evacuación. Asimismo, es recomendable que tengas lista una mochila de emergencia con suministros básicos para tu mascota. Esto es lo que puedes incluir en ella. 2. Evita dejarlas en el exterior y minimiza la exposición a la ceniza. Durante una erupción volcánica, el ambiente se llena de cenizas, gases y partículas nocivas que pueden ser perjudiciales para la salud de tus mascotas. Es por eso que es fundamental mantenerlas dentro de casa con las puertas y ventanas cerradas. Lo ideal es que les proporciones un espacio seguro y cómodo para que se sientan protegidas en todo momento. Asimismo, te recomendamos limpiarle sus patitas si ha pisado la ceniza. 3. Identifícalas con microchips o placas de identificación. En situaciones de emergencia, las mascotas suelen asustarse y en el peor de los casos alejarse de sus hogares. Para aumentar las posibilidades de reunirte nuevamente con tu fiel compañero en caso de una separación, es fundamental que lleve consigo una identificación con tus datos claros y actualizados. Ahora que ya conoces estos tres consejos para cuidar a tus mascotas durante una erupción del volcán Popocatépetl. Puedes usar las recomendaciones para cualquier actividad volcánica de tu localidad con la finalidad de mantener siempre la seguridad e integridad de tus animales de compañía. ¿Y a ti te ha tocado vivir este fenómeno natural con tu mascota? Cuéntanos tu experiencia en comentarios.